Cuando pienso que no puedo estar contigo Y que no tengo fuerzas para amarte Y es lo contrario, tú me das la fuerza para hacerlo Cuando pienso que tú estás con otro y no soy yo Me matan los celos al no entender que estás con él Quiero recordarte como una bella y sé que eras tú La única de mi corazón La única que me enseñó a amar Y también recordarte esos momentos tú y yo Giramos dos No importaba el resto, tan solo con mirarnos no había nada más Desde la primera vez que te conocí, no tardé en soñarte Toda la mañana despertaba pensándote, recordándote, amándote Quiero que escuches esto para que sientas lo que yo siento Que ahora siento que te amo más que nunca Y que entiendas que en mi corazón tú eres la única Y quiero que recuerdes que eres tú la que siempre he querido Y siempre querré Y que no aguanto más sin decirte Que si decides volver aquí estaré Quiero recordarte como una bella y sé que eras tú La única en mi corazón La única que me enseñó a amar Y también recordarte esos momentos tú y yo Giramos dos No importaba el resto Tan solo con mirarnos no había nada más Si alguna vez Tú pensaste que era diferente y no es así Te recuerdo Que siempre me tuviste y siempre me tendrás aquí Quiero recordarte como una bella y sé que eras tú La única en mi corazón La única que me enseñó a amar La única en mi corazón 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 La única en mi corazón